¿Dónde diablos quedó aquel cariño que en un tiempo juraste tenerme? Hoy que vienes de nuevo a mi lado, me comentas que ya no me quieres Que el amor que tenías hace tiempo, lo has cambiado por otros placeres Me propones que seamos amigos, y como amigos nos sigamos viendo Sabes bien que pretendo tus besos, y te burlas de mis sentimientos Y aunque quiero portarme valiente, la verdad estoy llorando por dentro Pero como amigos, no más como amigos, de verdad que tú no me interesas Mejor vete a seguir tu camino, yo me quedo a llorar mi tristeza Como amigos, no más como amigos, de verdad que tú no me interesas Cuando sientas de nuevo quererme, ven conmigo, te estaré esperando Yo me encargo de hacerte feliz, y que seas muy dichosa a mi lado Como amigos, tú no me interesas, como amante te esperan mis brazos Pero como amigos, no más como amigos, de verdad que tú no me interesas Mejor vete a seguir tu camino, yo me quedo a llorar mi tristeza Como amigos, no más como amigos, de verdad que tú no me interesas No me interesas Asi Gracias por ver el video